Por el tuerto. ¿Ha muerto? No, todo lo contrario, se ha despetado del coma. Aún necesito que me devuelvas las viñas antes de que mi marido se entere. Lo siento, Isabel, pero eso no puede ser. César, hay o restos de estas pastillas en los análisis que le hizo a tu hermana cuando entró en el hospital. Cree que esto es lo que produjo el aborto a Emma. Miguel, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Dónde están los antidepresivos que estás tomando? Si vienes a hablar con mi padre... En realidad venía a hablar contigo. ¿Qué coño le has dicho a mi mujer? ¡Eres un hijo de puta! ¿Y tú qué eres, Nuria? Alguien que no olvida, la has jodido, a mí no se me chantajea. La decisión está tomada, Vicente. Vamos, Agustín, vas a dejar el consejo. Asensi, el presidente del consejo, acaba de dimitir. Y adivina quién está ya haciendo trámites para presentar a su candidato. Pablo sería un buen candidato. No, no, yo no creo que sea la persona más adecuada para ese puesto. La gente confiante, Pablo. Hay alguien que va a pagar por algo que no ha hecho y yo aún sabiéndolo no he hecho nada para evitarlo. No se te ocurra cuestionar cómo he educado a mis hijos. Solo digo que usted sabrá si ha educado o no a un Cortázar. Yo desde luego estoy educando a una. Acamasteis las viñas, arriesgasteis la bodega y el trabajo de todos estos años. Si no te dije nada, fue para evitar que tuvieras que vivir esta situación. Señor Cortázar, ¿quieres decirme algo? ¿Dónde estabas, hijo? En la comisaría. ¿Qué has hecho? Nunca he tenido muy claro lo que le pasó a ese hombre para acabar en coma. Pero me recuerda mucho al caso de Jesús Reverte. Puede que tu hija vuelva a ser la única heredera, pero tú no estarás aquí para verlo. Todos van a saber que tú provocaste el aborto de Emma. Me gustaría que mi mujer cuando tiene un problema fuese a mí el primero al que acudiese. Sobre todo cuando sabe que ese problema es que ha matado a mi hijo. ¿Dónde está? ¿No has dejado marchar? ¿Dónde estás, hija de puta? Suéltame. ¿Dónde está? Que me suelte. ¡Ha hecho las maletas y se ha ido a hombre! Miguel, deja que me vaya, por favor. Y te juro que no volverás a saber nada de mí. Ni tú ni ninguno de los tuyos. Bueno, haremos esto para otra ocasión. No vaya a ser que nos haga falta. Nos ha servido contra Sensi, pero también puede ser peligroso para ti, Gustavo. ¡Hijo de mierda!